Cadena 30, la televisión más abierta. El jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, reiteró que debe continuar el diálogo entre los senadores y la CENTE. El mandatario, quien encabezó la firma de condiciones generales de trabajo entre el gobierno capitalino y el sindicato de trabajadores del gobierno del DF, reconoció que la Ciudad de México vive problemas difíciles y confió en que se llegue a una buena conclusión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.